Muy buenas, soy Polonaventos y estamos en mi canal de video de la edición de Boku no Hero, temporada 5, capítulo 21 Estoy cansadísimo, acabo de llegar de trabajar Bueno, la verdad es que solo quiero grabar, editarlo, subirlo al canal Y descansar un poco, la verdad Pero bueno, dicho esto, vamos a ver este capítulo Se supone que se va a descontrolar un poco todo, así que vamos a ver que tal está 1, 2, 3, empezamos Si estoy un poco perdido y todo eso es normal Tienes que entender que yo vengo a trabajar ahora y estoy un poco Con la calor que hace A ver, me pongo aquí Libertad no controlo Libertad da Si el chico ahora El mismo se bautizó como Destoro Vale ¿Y esto? Vale Se suicidó o lo mataron ¿Un hijo ha dicho? Es como decir Loser Loser ¿Sabes? O sea que si es tu padre, perro Vale, vale Deika Por lo visto aquí tienen 110.000 soldados Yo no digo nada ¿Por qué tengo que venir yo también? Yo es que no sé qué va a pasar Viene alguien Pues este es un héroe No sé qué está pasando la verdad ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cabrón? ¿Ha hecho el gesto este? ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué? con el líder supremo es un subjefe no no hagan nada ella sugo y el piso explotó los casotes no festival adventista bueno yo pensaba que era 100.000 110.000 soldados que daban miedo vale y no me dan miedo de momento es que tú fíjate primero hasta ahora los nomos siempre ocupan la liga eso se convirtió en segundo el nomo es pulsado por el negro y tercero y tercero y tercero y y Bien dicho, a ver, en parte tienen razón, en parte tienen razón, la verdad. Pero no sé, tío. Vaya soldados más raros. Yo me espero otra cosa, la verdad. Es que odia su entrevista. Ah, muy bien. Oye, no me voy a quejar, la verdad. Ah, desnudarte. Vale, vale, vale. Se refiere a desnudarla en plan, en cuanto a secretos. Yo pensaba que era la ropita. Que no se debía, lo tuviste. Ah, que no te importa, cerda. No, hombre, claro, es curioso. Dos minas. ¿Hay un pollo? ¿Hay un lobo? La ropa va a aligerir sangre. ¿Qué cojones? Pero... ¿Esflotó la sangre? Están pillando, eh. Bueno, por lo menos ella está pillando. Hostias. Está acabada, eh. Mírala, mírala. Por cierto, más tarde, mucho más tarde, pero mucho, mucho más, ¿vale? En el canal secundario subo Eden Cero, ¿vale? Y después de Eden Cero se subirá Tokyo Revenge. Así que atentos. Y mañana Boruto, ya lo sabéis. En el canal principal, en este. No se moverá a nadie con resultados y rumores. Bueno, chicos, que ya realmente tienen corazón propio. Oye, que es una vida normal. ¡Ja! ¡Ella está loquita! ¡What?! ¡Viviré de forma normal! Continúan buscándola. Continúan buscándola. La vi. Ahora clavo una. Y empiezo a beber. ¡Qué cerda, no?! ¡Ja! No puedo comprasar a nadie. Es muy bonito. Está muerto el páralo. Violento, pero me gusta. Acepta la cruz de la ciudad. Los dones. No puedo. Esto que va a seguir. Madre mía, chaval. Se lo come Le están chupando la sangre La cara que tiene la niña En plan Me gusta Ni de coña le va a dar Oye, está aquí viendo la tía esta Qué bonita imagen Vamos ¿Qué ha hecho? O sea, realmente no puede escapar O sí Me encanta que los personajes sufran así, la verdad Pero no sé qué va Hostia ¿Y por qué una raca? La paliza, una raca, cuidao La sangre que me sobró Maravilloso Es como una niña pequeña que tiene miedo ¿No? No puedo decir Los héroes siempre nos perseguían No me atraparán Vale, están flotando Puedo usar el don de Ochako Wow ¿Evolucionó ahora mismo? Claro, ahora ha evolucionado, ¿no? Mitad 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 loca Mitad normal No, el chico es fantástico Oh, qué buena esa Han caído todos de golpe y se han muerto Pero ella se ha desmayado Entonces Un poco débil Estoy destrozada Barreco y su Izuku Pues el viejo quizá no debería haberlo matado Estás KO, ¿eh? Pero totalmente KO Destruimos lo que no Toda muera cool Yo también tengo sueño, crack La verdad Quiero descansar un poco Cuando se tiene mucho sueño Me ves moverse Lo que no se mueve Inexistente Así que mi cuerpo tiene errores ¿Qué? ¿Qué? En Fader te acaba con todo, coño No, 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 no No, no, no Quiero decir ¡Oh! Yo te apoyo, Tenko Es el típico capítulo Que tienes que estar callado O sea, para entender Adiós Todo el mundo O sea, no entender, sino que Pasan cosas que te quedas como No se puede opinar, la verdad De nada Es verdad No ha tocado a los demás, o sea, yo pensé Yo pensaba que el tío había corrido así Y le había pasado la mano a todos Pero por lo visto, no Ha tocado a uno No sé Todos aquí están evolucionando Ahora lo percibo Así que te haré un favor, te lo agradezco Yo controlo el hielo Yo controlo el hielo El líder supremo me hizo fuerte Madre mía Ojo, hielo de fuego, eh ¿Qué? Aquí, Spinner está en un montón Tú puedes hacer esto si estaba aquí Este capítulo está siendo un poco loco, ¿no? O sea Está siendo un poco Cuidado, ¿eso qué es? Está en el almacén de la casa de Ikeda Tendrá que morir por Curious Curious es la chica de azul, ¿vale? Vale Vale, yo sudo para vivir como un ser humano Ya sé quién es este ¿Qué? Esto de tamaño no se recuerdo ¿Y este? ¿Y este quién es? ¿Te rataremos el granito de liberación? ¿Qué? 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 Madre mía, qué lío, tío Qué puto lío O sea, que se está liando aquí ¿Pero qué hacen con ella? El don doble es un triste Sad man's parada Sad man's O sea, hombre triste parada O sea, parada No sé, la verdad Oye, este capítulo ¿Qué cojones ha pasado? O sea, sé lo que ha pasado Pero básicamente La liga de los villanos Esto, pues Pues no sé, tío Lo he visto súper débiles Súper descoordinados Descoordinados No, no era un No era un Por así decirlo Un equipo, ¿no? O sea, no he entendido Muy bien qué está pasando La verdad Toga está en la mierda El Deadpool de negro Está en la mierda también Es que están todos en la mierda O sea, David Más o menos está ahí Haciendo sus cosas Pero están descoordinados Que flipas O sea, me recuerda a cara O sea, para que veáis Me recuerda a cara Es un grupo Pero un grupo Que no está bien organizado O sea, no entiendo Puede que sea un plan Puede ser que estén después Puede ser que después Resurjan O lo que quiera Pero Es un poco Lo que ha pasado, ¿no? No sé Al menos a mí me parece eso O será que estoy muy cansado Y solamente quiero grabar O sea Solamente quiero editar el vídeo ya Subirlo Ducharme Y tumbarme A descansar un poco Porque estoy un poco Un poco cansado La verdad Y bueno Dicho esto Nos vemos después Con EDEN0 ¿Vale? Y después de EDEN0 Subimos Tokyo Revenge ¿Vale? Que se vienen cosas épicas Así que ¡Pum!